¿Qué tal amigos? Soy su amigo Luis Cabrera de Autos Básicos y en esta ocasión nos encontramos en SEAT Cuernavaca. Así que quédate con nosotros para que conozcas las características del siguiente modelo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Autos Básicos. En esta ocasión les voy a mostrar las características del Ibiza Reference 2020, así que acompáñenme. Autos Básicos Autos Básicos Autos Básicos Recuerda que en Autos Básicos te mostramos desde la versión básica hasta la más equipada, así que suscríbete. Autos Básicos 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 para que ustedes vean el espacio que queda en el parque de atrás. Música Ese es el espacio que tenemos entre mis que nos sigan haciendo con la posición de pánico y ese es el espacio que tenemos que ubicarlo. Música Tiene un motor de 1.6 litros, 110 caballos y un torque de 114 libras-pie. Música 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 Si quieres ver más videos como este no olvides suscribirte a Autos Básicos y te espero en el siguiente video. Música 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 Música